Me estafaron con 10 mil dólares Si mi reina, hoy ya le traigo Storytime de cómo una marca Pro por YouTube El reconocido influencer Josie Martínez se ha visto envuelto nuevamente en una polémica Esta vez por denunciar directamente a la marca F-Pay de haberlo estafado con más de 10 mil dólares Y no recibir una respuesta concreta hasta el momento Hoy ya le traigo Storytime de cómo una marca me estafó con una campaña de 10 mil dólares Bueno, resulta que esta marca que se llama F-Pay del grupo Falabella Se contacta con mi agencia y quiere mis servicios publicitarios Mediante sus historias, el ex integrante del Grand Chef Famosos No dudó en mostrar su enojo por el incumplimiento del contrato Por parte del aplicativo de pagos perteneciente a Saga Falabella Bueno reina, esta es una campaña realmente grande Fueron muchos videos en Instagram, en TikTok Lo cual yo cumplí a pie de la letra Yo hice una cantidad de historias, una cantidad de Reels y una cantidad de Tik Tok Por el monto acordado de 10 mil dólares El influencer se mostró indignado y reveló que otros creadores de contenido también estarían reclamando sus pagos Por favor se contacte y me pague la plata Hasta el momento no se hacen cargo del pago de los 10 mil dólares Me dice apagame Resulta pasar a contar esa reina de que finaliza la campaña Y nos comunican que la empresa había quebrado Y hasta el momento no se hacen cargo del pago de los 10 mil dólares Por otro lado, un creador de contenido como Josie Martínez con millones de seguidores Podría cobrar de 5 a 10 mil dólares por video subido en sus redes FPI es del grupo Falabella Por lo tanto contacto al grupo FPI A Falabella o a cualquier agente que se haya hecho cargo de esa marca Que por favor se contacte y me pague la plata Porque si no obviamente voy a tomar acciones legales No solamente me deben a mí sino a varios influencers Así que por favor ¡Pague! Tenemos más información para ti Suscríbete, dale like Y sé parte de Break Por YouTube